Mi carne es fría como un fantasma Mi carne es fría como un fantasma Mi carne es fría como un fantasma Mi carne es... Mi carne es fría como un fantasma Mi carne es fría como un fantasma Mi carne es... Y yo, podría haber sido La próxima caída, siguiente cuchillo en el rey Sangrando rojo, cuatro puertas en el pens Pero conocí a cuatro fantasma Y se adueñaron de mi alma Y yo, podría ser Un chico muerto, mi alma está perdida Tengo roja, tipo de beso como el quien En lugar de odio, perra Estoy solo frente al abismo ¿De quién es la culpa de esta mierda? En lugar de estar muerto, tomo pastillas Para estar drogado, jodiendo mi cabeza Morí en lo esencial, primero puedes verlo en mí Estoy hecho mierda por dentro, perdido en la niebla Mátanos llenos de orina Recogí a un narciso, que lindo es esta puta mierda Vi la cuerda y salté Cuerpo tirado, corazón abierto Perdido, tomo ese caso Lo hago y tomo la rabia Cuerpo tirado, corazón abierto Perdido, tomo ese caso Lo hago y tomo la rabia Vivirá en una farsa 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 Ey, ey Ey, ey If everything was everything, I'd never ever learn anything else. I am a ghost, anything else. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.